A continuación revisamos otras informaciones, hablamos de los jubilados porque han expresado su total molestia por la decisión del gobierno de sacar el 5% del fondo de pensiones para entregar de esta manera al sector productivo del país. Además en una marcha han expresado su total apoyo a los médicos de la Caja Nacional de Salud. El gobierno nacional creará un fondo para apoyar a los productores con el 5% de la recaudación de las AFP, con el cual se otorgará créditos de hasta 10 años plazo al sector agropecuario. Por lo que la Federación Departamental de Jubilados y Rentistas manifestaron su desacuerdo. Verdaderamente es una pena lo que está haciendo el gobierno. Está obrando, saqueando más que todo. Si quiere utilizar el 5% para los agropecuarios, ¿de dónde va a sacar? Quiere decir, si ellos dicen, como el ministro Catacora, de que la economía de Bolivia está saneada y que para este 2017 entraría un superávit de 4%. Nos está sacando también a todos los trabajadores, está sacando a los de reparto, porque es plata de nosotros que tenemos. Igual nos influye. Usted sabe que cómo vamos a permitir que el gobierno en vez de darnos nos quite, que cada uno de los sectores aporte. Ahorita más lo que estamos peleando que las cajas seamos mejor atendidos somos los jubilados, los activos que aportan, no se pronuncian los activos que deberían apoyarnos, porque hoy están jóvenes, pero van a llegar a como estamos nosotros también. Asimismo, realizaron una marcha en apoyo a los médicos, quienes piden la institucionalización de cargos. El gobierno se declara con esta forma de proceder, con el manoseo a las cajas, a la Caja Nacional de Salud, con meter políticamente con la Ministra de Salud. Nosotros apoyamos a todos los médicos, apoyamos a todos los que aportan a la Caja Nacional. Esta movilización se debe a que el gobierno quiere imponer un director que ha sido cuestionado por las instituciones para que maneje nuestras cajas. En realidad nosotros los jubilados estamos en emergencia, apoyando a nuestra Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas, a nuestra Federación Departamental de Santa Cruz y a las federaciones de cada departamento. Porque el motivo es de que el gobierno quiere imponer que sean atendidas personas que nunca han aportado al seguro. Nosotros aportamos, seguimos aportando y a veces somos mal atendidos todavía en las cajas. El 5% de lo recaudado por las AFPs por año implica 150 millones de dólares, de los cuales el 60% se utilizarán para préstamos a pequeños y medianos productores.